Hola, soy Adriana Herrera y en esta ocasión quiero enseñarte a hacer un peinado súper arriesgado pero poco complicado. Voy a enseñarte a hacer un recogido francés. Paso número 1. Lo primero es tomar la parte delantera de tu pelo y pasarlo para atrás. Es importante que lo cargues para crear algo de volumen. Sosténlo con pinzas. Paso número 2. Ahora tomarás una sección de pelo de un costado y empezarás a hacer una trenza francesa. Es decir, añadiendo siempre mechones de los lados. Paso número 3. Al terminar la trenza la amarrarás con un cauchito y la juntarás con el resto del pelo para formar una cola alta. Paso número 4. Como toque final e importantísimo vas a tomar tu Curl Active de Ruenta y harás unas ondas muy suaves en las puntas. Me encanta mi Curl Active porque me asegura un excelente resultado con sus dos botones que giran en ambas direcciones sin causar daños en mi pelo. De esta manera mantengo mi pelo saludable e hidratado porque de nada nos sirve tener un peinado espectacular si nuestro pelo se ve maltratado y sin vida. Espero que les haya gustado y no se pierdan mis otros peinados. Las invito a que conozcan tips de salud y belleza para tener un pelo mucho más saludable y hermoso siguiéndonos en nuestra fanpage Rubenta Colombia.